Música ¿Tú te acuerdas de cómo empezó? Pues la bici la trajo Charly, la dejó aquí al estilo... Vengo a dejar esto un rato y se quedó ¿Y la máquina? La máquina la trajo Katy Sí, pero la trajo porque la tenía en su casa y es súper bonita Y nos dijo, bueno, pues la tengo ahí, no la uso, si la queréis para decorar Fue un día que llegué y estaban como muy... yo qué sé, parecía que se habían movido O sea, el manillar estaba como tocando la máquina Estaba como mirándose o algo Sí, sí, fue muy raro Entonces hicimos la prueba de separarlas, a ver qué pasaba Y a la mañana siguiente... Yo no me lo creía Ya Ahí surgió como una chispa Entre ruedas Cuando ya vimos que querían estar juntas la máquina y la bici Fue cuando de repente ya, pues eso, estás viendo y dices Si conecto, si juntamos la máquina con la bici Podemos coser ¿Qué cosemos con esto? Claro Entonces le preguntamos a la máquina y a la bici Y nos dijeron una gorra Y fue como claro, una gorra Yo me puse a trabajar en los patrones Para hacer el patrón de la gorra, elegir el tejido Una luna blanca Y luego también un poco con las serigrafías Hacerle la serigrafía de las gorras de bici Que siempre tienen la visera por dentro Serigrafiada Y luego otra cosa más Así las cintas interiores, los remates Y también la presentación Unas etiquetas bonitas Que la gorra fuese en una caja de queso Que redonda Lo que pasa es que no teníamos aún el mecanismo hecho Y entonces fue cuando vino Charlie Sí Ya que quería llevarse la bici Oye que hoy sí ya me llevo la bici Y le dijimos no No podíamos separarlas ahora Y nos caminamos a Charlie Para que nos hiciese el mecanismo real Que iba a dejar unidas la bici y la máquina para siempre Y que nos iba a permitir hacer las gorras Y hizo todos los planos De cómo iba a ser la estructura Para que se pudiera encajar La bicicleta Y luego le hizo algo Yo creo como que le quitó Le puso otro piñón más Para añadir otra cadena O bueno, tenía como los dibujos De toda la estructura Y entonces llegó el gran día, por fin Y que teníamos muchas ganas, ¿de acuerdas? Y vino Katy Y me senté en la bici Y empecé a pedalear así un poquito Mientras Katy cosía las gorras Y al final fue como cerrar el círculo De esta historia de amor ¡Gracias! 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 Hicimos una serie de 15 gorras Bueno... No, no hicimos 15 Hicimos 16 Porque una se la quedó Charlie Sí Pero vamos, una serie limitada Muy especial De gorras hechas con amor por una bici y una máquina. I ain't never seen a night. I ain't never seen a night. I ain't never seen a night.